El cabello más sutil que tienes en tu trenzada y hacer una cadena para traerte a mi lado. Una alcarraza en tu casa chiquilla quisiera ser para besarte en la boca cuando fueras a beber. La alcarraza en tu casa chiquilla quisiera ser chiquilla quisiera ser para besarte en la boca cuando fueras a beber. La alcarraza en tu casa chiquilla quisiera ser y te seguí como una mica face de la noche en el vero. Y te sentí en la noche, en el área, en rabo de las flores. La alcarraza en tu casa chiquilla quisiera ser y te sentí en tu casa chiquilla quisiera ser Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. E della terra, ogni affanno, ogni croce, in quel giorno scordai. Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. Derrapido al suono de la Tua voce. Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. Derrapido al suono de la Tua voce. Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. Derrapido al suono de la Tua voce. Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. Derrapido al suono de la Tua voce. Derrapido al suono de la Tua voce. Derrapido al suono de la Tua voce, lungamente soñai. Derrapido al suono de la Tua voce. Derrapido al suono de la Tua voce.